Un triple robo se produjo esta madrugada en el Girón Nicolás de Piero la Cuadra 2 frente al mercado número 2 de la ciudad de Trapoto por la avenida Lima. Uno de los locales comerciales robado fue un locutorio de teléfono de donde los delincuentes se llevaron chips, dinero en efectivo con la caja de madera incluida, la misma que fue encontrada en el cielo raso. Los ladrones hicieron un forado en el techo e ingresaron al local. Había chips, celulares y plata. ¿Cuánto de plata más o menos de acá? Había más de 50 dólares y dos chips y 20 chips de COVID-19. ¿Y los celulares dónde estaban? Acá estaban. Todo estaba ahí arriba en el techo, ahí en la caja del bebé. ¿En qué parte estaba el techo? Arriba la parte. O sea, habían dejado ahí. Sí, arriba las dejaron acá. Más o menos el monto de los robados, ¿cuánto más asciende? Dos cintos soles. Dos cintos soles, ¿ustedes no se han llevado más? No. ¿Han pensado a llevarse la lotería a conseguir? Ah, sí. En total se han pelado hablando a los criollos. Sí. Ok. ¿Tú has sido la primera que ha llegado acá al local? Ah, sí. ¿Tú te dan cuenta? Sí, yo me dan cuenta. ¿Cómo así te das cuenta tú? Al momento que he visto la sangre y abierto, he visto ahí arriba este roto y no me he dado cuenta hasta ahí, entonces, al momento que viene el cliente, tenía que dar su puerto y vengo a dar puerto y no había en la caja de nada. La trabajadora dijo que lo primero que vio al llegar al locutorio fue gotas de sangre en el suelo que venían del mismo negocio. Silvia, ¿hace cuánto tiempo trabajando en este negocio? Dos años. ¿Qué tipo de negocio es? Eh, locutorio. ¿Locutorio? Así es. ¿Cómo se llama el locutorio? Locutorio Melisa. Locutorio Melisa. ¿Qué horas, digamos, Silvia, tú llegas a este negocio? A las 7 de la mañana. Sí, ya. ¿Siempre llegas a esa hora? Sí, todos los días. ¿Y al momento que llegas el día de hoy, con qué te encontrás? Me encontré con la sangre de hermanos ahí y abrí normal, me puse a limpiar y vi arriba que estaba roto. Hasta ahí no me di cuenta, no sospeché nada, ¿no? Entonces vine el cliente y tenía que darle su vuelta y me vine con la sorpresa que no había la caja. Y la caja, entonces vino su dueño y la encontró arriba botada. Y ahí recién me di cuenta que no sabían robar. ¿Básicamente qué es lo que había en esa caja? Había chips de Movistar y Claro, había celulares y había, en caja como siempre se deja 50 soles para dar vuelos. Relativamente no había demasiado dinero, digamos. No, no se deja, todo se lleva. Estos sujetos, bueno, pensando en encontrar en una lotería acá en ese negocio, se han pelado, como se dice. Así es, no han hallado más, se han pasado al otro lado y allá donde el locutorio de accesorios lo han vaciado todo. ¿O sea, tres negocios se han robado simultáneamente? Así es, amigo, sí. ¿Tú vas a proceder a llamar a los dueños, luego a la policía? Sí, al dueño. El propietario de otro negocio de internet dijo que llegó a su local a las 7 y 15 de la mañana y vio un alboroto. De inmediato pensó que algo malo pasaba e indicó que los ladrones también se llevaron seis computadoras. Señor Alberto Torre, ¿qué edad relativamente usted ha llegado a su negocio? A las 7 y 14 de la semana. Lo primero que se ha encontrado ha sido con un alboroto dentro de su negocio. Ya sabía que iba a pensar que algo se ha pasado dentro de un terremoto total, que me veo que se han roto la luna, me han sacado el perfume, toda la plata de mis hijas, todo se han llevado. Máquinas, tres más, cuatro, cinco más se han llevado. Relativamente se han robado tres negocios en simultáneo. Ahí está. ¿Cuánto dinero se han robado, señores, de su negocio? Bueno, en plata efectiva se llama cuatrocientos soles. Más máquinas salen, un montón de plata. ¿En Pempo de Vería también ha sido un gran monto? No, por lo menos seis mil soles. Y en máquinas están costando cuatrocientos, trescientos cada uno, son cinco máquinas. Señor, ¿y por dónde han entrado estas personas? En su forado allá, pues. Por aquí se han metido, ¿no? Se han metido ahí. ¿Por acá se han metido? Claro, y por el techo, pues, que es libre, han hecho su forado. Uno, dos, tres. En la perjudicación de la señora del teléfono, pues. Se han llevado de mal, se han llevado un montón de plata, ¿no? ¿Es la primera vez que es víctima de un robo? Sinceramente. Mientras tanto, en el tercer negocio robado, los delincuentes se llevaron un monto considerable en equipos de teléfonos. Señora, básicamente, ¿qué sería lo que se han robado, señores? No quiero, no quiero entrevista. ¿Monto de cuánto, señora? Diez mil soles. Diez mil soles, el teléfono, básicamente. Celulares, accesorios. Celulares, accesorios. El mismo forado que los otros negocios. Sí, no quiero cámara, señora. Te puedo decir todo, pero sin cámara. Gracias. Algunos dueños de otros negocios estaban temerosos. Pensaban que también habían sido víctimas. Pero luego se percataron que los ladrones no pudieron entrar. Mucha suerte que no se robaron acá, ¿no? Sí, claro. Amigos, suerte, además, que no robaron acá, ¿no? Es por suerte, además, mismo. Porque relativamente acá hay una gran cantidad de dinero. Sí, celulares, en torno, son equipos de celulares, de clientes, repuestos. ¿Por qué estos vinieron? No, yo había abierto la mañana, sino por el problema defensivo que había en el corte del bus. Ajá. Fui a quien la cancela. ¿Pero hasta ahí no te has dado cuenta que vivo rojo? No, sí, ya me habían dicho. Me encontré con la fortuna que no habían entrado en este local. ¿De repente el tiempo no les ha dado? De repente el tiempo no les ha dado por algo. Como ven que ha habido sangre por ahí, de repente, por eso no voy a entrar acá en este local. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Divincri para recoger las muestras respectivas. Restos de sangre encontradas en el piso también fueron recogidas en un hisopo, la misma que servirá para poder identificar a delincuentes que aparentemente resultaron heridos cuando realizaban el robo.